Día, 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 día Historia de un amor, dame a tu sabor, ya no más dolor Cuando estoy junto a ti, a tu lado baby, tengo ganas de ti Hija de la luna, eres mi fortuna, como tú lo haces no hace ninguno En la noche te veo llegar, y siento que yo debo soñar Dámelo ya, me haces soñar, quiero todo hoy Entregarte más y más y yo me voy, hacemos la locura Cuando vales me sube la temperatura Dame, 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 dame tu locura Esta noche subiremos a la luna, soy solo tu amante Eres puro diamante Dame, 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 dame tu locura Esta noche subiremos a la luna, soy solo tu amante Eres puro diamante Solo contigo yo teneré mundo entero de placer Yo soy solo tu amante, eres puro diamante Dame, 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 dame tu locura Esta noche subiremos a la luna, soy solo tu amante Eres puro diamante Eres puro diamante Dame, 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 dame tu locura Esta noche subiremos a la luna, soy solo tu amante Eres puro diamante Eres puro diamante Eres puro diamante Dame, dame, dame tu locura Esta noche subiremos a la luna, soy solo tu amante Esta noche subiremos a la luna, soy solo tu amante ¡Gracias!